El diferimiento de créditos hasta el 31 de diciembre, la otra ley que se ha aprobado es la ley del bono contra el hambre. Mil bolivianos, como en algún momento propuso, recuerden ustedes el candidato al movimiento al socialismo. Bueno, en consenso, esto se ha aprobado igualmente en la ley del diferimiento de créditos, ambas en consenso en general. Y en estos momentos están tratando la ley de elecciones que tiene como fecha límite el 18 de octubre. La ley que aprueba el bono contra el hambre, así se ha denominado, bono contra el hambre, sería de mil bolivianos y alcanzaría a los ciudadanos nacionales, a los connacionales que no tengan trabajo fijo, las personas mayores. Es una ley muy amplia. Pasaría a diputados inmediatamente para su aprobación, porque si hay consenso en el Senado, prácticamente estaría establecido que también hay consenso en la Cámara de Diputados para que esto se acelere. La presidenta ha dicho en torno a este tema, que si bien la ley del bono contra el hambre ha sido aprobada, es decir, el bono ha sido aprobado, falta aún que se liberen los recursos económicos para ser viables y efectivos pagos. Estamos ya con César Galindo a esta hora de la noche. César informando desde casa. César, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Cecilia. Buenas noches. Un gusto de saludar a usted, a todo el país, evidentemente, desde casa. Informando para que no me pierda. Y como usted lo mencionaba muy bien, pues esta jornada ha habido mucha actividad, sobre todo en la Asamblea Legislativa Provincial, la aprobación de estas dos normas y el tratamiento de esta nueva ley, que sería la ley de convocatoria para las elecciones ya en consenso para el 18 de octubre, como había sido planteado. Ante esta circunstancia, hoy también la Central Aurea Boliviana, cerca del mediodía, convocaba una conferencia de prensa y decía que la COP, como la institución de los trabajadores, ponía un plazo al Tribunal Supremo Electoral, a la Asamblea Legislativa Provincial, para que se lleve adelante una elección el próximo 11 de octubre. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa Provincial ya llegaron a un acuerdo, las diferentes fuerzas políticas, estamos hablando del movimiento socialista, unidad demócrata y, por supuesto, los partidos opositores en Estado y oficialistas, quienes ya dentro de la Asamblea Legislativa están debatiendo en estos momentos esta que podría ser la ley de convocatoria para elecciones para el 18 de octubre. Las imágenes que estamos viendo, César, son en vivo. En este momento está Jenny Calizalla con nosotros desde la unidad móvil en la sede de gobierno en la Ciudad de La Paz, muy movida la jornada en la Asamblea Legislativa y en el Senado Nacional. Jenny, buenas noches. Les saludamos César y Cecilia. Cecilia, ¿cómo se? Buenas noches, César, ¿cómo le va? Buenas noches. En este momento todavía se está abordando esta ley de modificaciones que se ha tratado durante toda esta jornada. Bueno, pues a esto cabe resaltar que hubo un cuarto intermedio para precisamente reanudar este debate que ya, bueno, pues tiene muchas intervenciones por parte del senador José. Estamos en este momento, Cecilia, con el senador Edwin Rodríguez. Nosotros para poder conversar ya con él precisamente y también aclarar algunas interrogantes ya para que ustedes también puedan conocer. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. El país nos escucha. Bueno, una ley de modificaciones con seis artículos y en este momento ya se está debatiendo. Se tenía que entrar en detalles. Sin embargo, se está tratando esta ley de modificaciones para pronunciarlo en la línea. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches a César y al que no me pierda y a todo el país. Evidentemente estamos en pleno tratamiento de este importante proyecto de ley de modificación de la postergación de la fecha de las elecciones. Y en esto, obviamente, ya desde muy temprano habíamos empezado a tratar. De hecho, ya incluso habíamos aprobado en grande cuando se cortó y tuvimos que esperar un cuarto intermedio por fallas técnicas, supuestamente. Y después de dos horas y media volvemos a aprobar en grande, pero ya no específicamente de que sea tácita la fecha, es decir, el 18, sino hasta el 18. Y eso me preocupó mucho, lo dije en mi discurso, y obviamente eso pues genera que el tribunal pueda decidir hasta el 18 y no se cumpla ya la decisión del 18 de octubre. Y eso puede dar pie, Cecilia, a que los movimientos todavía radicales puedan querer seguir adelantando y el conflicto no se levante. Y la idea era precisamente pacificar y con una fecha tácita, concreta, seguramente todos hubiésemos tenido que acatar la ley, lo cual al parecer no va a ocurrir. ¿Qué es lo que...? El senador, escucha, consulta a ustedes del estudio. Muchas gracias, querida Jenny. Senador, usted... Bueno, ahí está, aguardamos. Senador, usted mismo lo apuntaba. La idea era tener una fecha fija para evitar efectivamente cualquier tipo de inconvenientes, malas interpretaciones o posiciones encontradas. ¿Dónde está el problema para que no se defina la fecha exacta y que la ley salga con fecha exacta? No el hasta, sino con fecha exacta. Bueno, Cecilia, al parecer la central obrera y otras instancias organizativas habrían sugerido y habrían además dado plazo en las últimas horas a... al Tribunal Supremo Electoral a definir fecha adelantada, como es el 11. Parece que eso llegó a la información al Senado y por eso es que se cambió, porque ya prácticamente la redacción era que las elecciones se hacían el 18 de octubre. Y hoy estamos aprobando hasta el 18 de octubre. Esa palabra realmente genera mucha interpretación de diferente manera, pero en todo caso, pues eso alentaría a las organizaciones a querer adelantar y finalmente conflictuar al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es un órgano independiente y pues no debería haber sometimiento de ningún órgano hacia otro. Más bien en el marco de coordinación, pues la Asamblea debiera respetar la decisión del Tribunal, lo cual evidentemente está dando pie a que algunos grupos quieran adelantar, porque la ley le permitiría mover fecha y no especificar que es exactamente el 18 de octubre. César. Bien, estamos escuchando atentamente justamente la explicación y la información que nos ha brindado el Senador Rodríguez, a quien lo saludamos a esta hora de la noche. ¿Qué podría suceder, Senador? Entendemos que el tratamiento va a continuar por tiempo y materia sobre este proyecto de ley, es decir, todo el tiempo que sea necesario para poder aprobar esta nueva ley. ¿Pero qué podría suceder? ¿Podría existir la posibilidad de un empantanamiento, de que se traben algo, por eso mismo que usted acaba de anunciar, que no sería el 18 de octubre, sino hasta el 18? César, al final yo creo que lo que está haciendo esta ley en términos de la fecha es darle la decisión al Tribunal Supremo Electoral y este como órgano va a tener que lidiar con esas exigencias de la sociedad. La ley podría haber salvado esa posibilidad de que el órgano electoral se genere un gran conflicto, pero bueno, parece que es inminente aquello, aquí hay mayoría del MAS y evidentemente, seguramente lo aprobarán de esa manera. Otro elemento que preocupa es que hay un artículo en el que el Ministerio Público de Oficio iniciaría un proceso penal si es que cambiaran la fecha y se pasaran del 18. Eso nos parece que es excesivo, primero porque no hay un tipo penal por cambiar fecha y segundo porque no puede ser que se penalice a todo un órgano electoral cuando también hay grupos sociales que están pidiendo precisamente eso, cambiar fecha hacia adelante. En este caso eso también genera un poco de complicación, pero yo creo que más es el tema de la fecha si finalmente se decide de esta manera, la última palabra lo va a tener el órgano electoral y ya lo ha dicho, va a ser el 18 y va a tener que sostenerse en aquello pero la gente va a poder seguramente negociar otros temas como la no militarización de esos días en los asocientes electorales donde en los áreas rurales se hace comúnmente fraude y también el tema de la personería jurídica, yo creo que un poco apunta a ello esa es una percepción que yo tengo. Bueno, senador, entonces... Bueno, senador, tengo una consulta también... César, adelante, sí. Perdón, Cecilia, disculpe usted. Quería preguntarle puntualmente sobre este tema. La Central Europea Boliviana hoy día le dio una fecha tentativa, decía, la propuesta que tiene la COP ante el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea es que las elecciones se deben realizar el 11 de octubre. ¿A eso apunta este proyecto de ley? La Central Obrera Boliviana podría interpretar de esa manera porque está dejando abierta la posibilidad de que si es fecha límite hasta el 18, pues obviamente podrían hacerlo antes si es que el Tribunal Supremo Electoral accediera a cambiar. En todo caso, reitero, va a ser el Tribunal Supremo Electoral quien tenga la última palabra. De hecho, la palabra que ha asumido del 18 de octubre no tendría un tácito entendimiento acá en la ley, sino más bien tendrían que sostener ellos en negociaciones seguramente con estos sectores. Y eso, evidentemente, podría generar otro tipo de elementos que se puedan incorporar, reitero, como el tema de no militarizar para que, evidentemente, en desintes electorales muy alejados, sobre todo, pues hagan lo que quieran y eso genera susceptibilidad. Entonces, o el tema de la personería jurídica. Yo creo que, reitero, puede apuntar a eso, esta posibilidad de no especificar la fecha. Bueno, en todo caso, esto nos deja la misma incertidumbre del principio, senador. Cecilia, esa es la preocupación que manifesté acá, justamente en el Senado. Acá la idea era pacificar y la única manera de pacificar el país era que de una vez en la ley se ponga una fecha y listo. Y ya sobre eso no iban a poder cambiar ninguna fecha. Pero si se pone la posibilidad de cambiar, obviamente el conflicto podría persistir. Y eso no contribuye a la pacificación desde mi punto de vista. Tampoco la presidenta da brazo a torcer, porque también sería importante el hecho de que si deja de ser candidata podría también pacificar el país. Parece que nadie quiere torcer acá sus intereses y al final el problema podría seguir persistiendo. Eso esperemos que no, pero bueno, al final será el Tribunal Electoral quien va a tener que tomar la decisión y va a tener que determinar la fecha en definitiva. Bueno, estamos como al principio entonces, lamentablemente sobre la ley. La ley que va a ser aprobada esta noche, ahora mismo en el Senado, pasa a diputados, senador. Y también que nos explique, si sobre esto no hay consenso generalizado, sobre las otras dos leyes que se aprobaron, ¿si hay consenso? Sobre las otras dos leyes, sí, hubo absolutamente consenso. Se ha aprobado esta ley de diferimiento de créditos hasta el 31 de diciembre. Ahí no ha habido ningún problema, porque es necesidad de la gente. Y también sobre este bono que se va a dar de mil bolivianos respecto a la gente que de 18 años para allí van a poder recoger. Así que no ha habido ni mayor problema en esas dos leyes. Es en esta en la que evidentemente hay diferentes interpretaciones. Dos leyes que pasarán a diputados para su aprobación y posteriormente ya la aprobación obviamente en grande en ambas cámaras y de ahí a la presidencia para su promulgación. Senador, ¿qué pasa con esta ley en específico, con la ley de las elecciones? ¿Se la va a aprobar esta noche? De hecho, Cecilia, la ley de diferimiento de créditos ya pasa para la promulgación y la otra que es del bono de mil bolivianos pasará todavía a diputados. Y esta ley evidentemente también va a pasar a diputados porque es la Cámara de Senadores la que se origine la Cámara de Origen. Y bueno, todavía en diputados podrán tratar de modificar, pero como la mayoría del MAS es en el Senado y también en diputados normalmente es muy difícil que se contradigan. Así que probablemente pues salga así como se está aprobando acá. Bien, César. Bien, una pregunta nada más. ¿Qué va a pasar con esos créditos y esas normativas que deben ser aprobados dentro de la Asamblea, senador? Bueno, si bien se ha aprobado el pago de un bono de mil bolivianos, el gobierno seguramente va a exigir que se aprueben también esos créditos que todavía están en la Asamblea. Sí, evidentemente hay un crédito que ha propuesto el gobierno y hay otro crédito que se ha aprobado y el que se pretende destinar a esto de los bonos. Es un crédito del BID y del Banco Mundial y el que está solicitando el gobierno es de la CAF. En todo caso, pareciera que es la Asamblea quien va a tramitar el crédito y también va a posibilitar que se dé el bono de mil bolivianos, mientras que el Ejecutivo al parecer no va a poder lograr, con una Asamblea de estas características, lograr el crédito de la CAF y no va a poder dar su bono de mil y de quinientos bolivianos. Así que esto está de ida y venida. En todo caso, pues así están las cosas. Esperemos que, César, tratemos de pensar más en el pueblo y no en estos temas partidarios y estos cálculos. Eso es lo que hace daño cuando estamos en un ambiente preelectoral, César, que lamentable. Gracias, Senador. Gracias, Senador Rodríguez. Gracias, Jenny, también por el trabajo en vivo en Unidad Móvil. Vamos a volver en cualquier momento cuando esta ley del diferimiento de la fecha de elecciones obviamente sea aprobada. Hay dos leyes aprobadas, la ley del bono contra el hambre de mil bolivianos y está también la ley del diferimiento de créditos o del pago de créditos hasta el 31 de diciembre. Esto con consenso y pasa a diputados. Jenny, muchísimas gracias. Cuando usted lo requiera, volvemos en vivo esta noche aquí en Que No Me Pierda. Jenny Calizari informándonos desde la Asamblea Legislativa en el Senado Nacional. César, esta noche nosotros también enseguida nada más nos vamos a ir hasta Sucre, la capital del país. Estarían llegando, están esperando los convoys con los camiones, en este caso con oxígeno, que tuvieron que desviar, recordemos el camino, para poder llegar desde Cochabamba hasta la seda de gobierno, hasta La Paz y de allí también a Oruro, donde hay un requerimiento máximo en el tema del oxígeno. Pero enseguida nada más iremos con esto. Sexta Línea, Noticias de Bolivia. Manténgase informado con nuestros contenidos, audios, videos e imágenes. Conozca su cultura y lugares turísticos. Sexta Línea, suscríbase a nuestro canal de YouTube.